Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 seguirá en Imola hasta la temporada 2025 y bueno, como sabemos el Gran Circo anunció un nuevo acuerdo por tres temporadas con el circuito Enzo Edino Ferrari de Imola que hoy en día es la sede oficial del Gran Premio de Emilia Romagna y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el trazado normal Imola estaba pujando fuerte durante los recientes meses por recuperar su histórico sitio en el calendario de la Fórmula 1 los últimos rumores que incluso avivó el alcalde de este pueblo italiano con algunas de sus declaraciones apuntaban a que el mítico circuito normal cercano a Bolonia firmaría un contrato de larga duración y no de emergencia con el Mundial un hecho que ya es noticia luego de confirmarse esta tarde la mismísima Fórmula 1 confirmó a última hora de la tarde europea que se llegó a un acuerdo con el autódromo Enzo Edino Ferrari para que esté como la sede oficial del Gran Premio de Emilia Romagna hasta la temporada 1025 o lo que es lo mismo, la prueba, la competencia que se correrá en este año 2022 entre los días 22 y 24 de abril, siendo la primera competencia europea del calendario se prolongará por al menos tres años más así este histórico trazado cierra definitivamente su vuelta y algunos años de tranquilidad luego de debutar como la sede oficial del Gran Premio de Italia en la temporada 1980 desde un año después acogió otra competencia puntuable para el Gran Circo pero con el nombre de Gran Premio San Marino una competencia que por diferentes razones dejó huella en el campeonato en el recuerdo de los fanáticos están esas versiones bastante fatídicas como la de la temporada 1994 donde perdieron la vida el triple campeón mundial brasilero Ayrton Senna y el por aquel entonces debutante austríaco Roland Ratzenberger eso quería decir ola de la temporada 2005 cuando Fernando Alonso firmó una de sus victorias más prestigiosas la Fórmula 1 al aguantar los envites de Michael Schumacher durante una vuelta, unos giros finales de infarto fue un año después en 2006 cuando el circuito acogió a su última competencia mundialista hasta 2020 cuando regresó al calendario debido a las cancelaciones por la actual pandemia del COVID-19 una carrera que ganó el británico Lewis Hamilton que luego se coronaría campeón mundial ese año y pese a mantener su dificultad en cuanto a adelantamiento sino producir carreras bastante movidas lo cierto es que la pista dejó un buen sabor de boca por el reto que supone al ser un circuito de la vieja escuela por ello mantuvo el año siguiente en un gran premio que ganó el neerlandés Max Verstappen que sería el año anterior campeón mundial y en esta temporada dio paso a esta renovación bueno, el presidente de AAC Italia o sea, Angelo Stricchi Damiani expresó su alegría al firmar este acuerdo y esto fue lo que se dijo bueno, estoy muy satisfecho con el acuerdo alcanzado con Liberty Media fue un contrato complicado porque lo hicimos nosotros un organismo público con un organismo privado como la Fórmula 1 pero lo importante es que hemos conseguido confirmar el GP de Imola hasta 2025 seguiremos teniendo dos carreras del mundial en Italia durante los próximos años fue un gran esfuerzo de equipo hemos conseguido crear un gran grupo y tengo que dar las gracias al gobierno y al primer ministro ministro Mario Draghi a los ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas e Infraestructuras y a la región de Mila Romaña bueno, por su lado por su lado el CEO de la Fórmula 1 o sea, Stefano Domenicali también fue por la misma línea y con esto finalizó estoy encantado de que continuemos nuestra excelente asociación con Imola para el Gran Premio Mila Romaña hasta 2025 el circuito es icónico y ha sido parte de la historia de nuestro deporte y han hecho un increíble trabajo al acoger dos carreras durante la pandemia en un momento de orgullo para nuestros aficionados italianos por acoger dos carreras y para todos nuestros aficionados a todo el mundo ver este fantástico circuito en el calendario para el futuro y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias!